Ok, este es el video 479 del curso de Java. Estamos generando registros para la tabla, atención. Bien, entonces voy a generar, voy a abrir el archivo, atención, parte 3. Este está pendiente de ser ejecutado. Ya va en 608, el ID de servicio. Y van 3,000 registros para la tabla, atención. Ok, entonces, a ver, nos vamos a Mockaroo. Aquí le vamos a indicar que empieza a partir de 609. Aquí a partir de 3,000. Guardamos los cambios y descargamos los datos. Esta sería la parte número 4. Ok, parte 4. Bien. Más y más registros para la tabla, atención. Control, Enter. Vaya. Listo. En la herramienta MySQL Workbench, abrimos el archivo, atención, parte 4. Ok. Ejecutamos todo esto. El ID máximo de servicio ID es 808. Ya con este terminamos para cubrir todos los registros de servicio. Para que al menos cada uno de esos servicios tenga 5 atenciones. Entonces, le indicamos aquí que empiece en 4,000. Y aquí en 809. Sí, 809. Guardamos los cambios. Descargamos esos datos. Y sería la parte 5. Cada parte de a 200 IDs de servicio. Un poco más de registros para la tabla servicio. Control, Enter. Control, P. Vale. ¿Qué íbamos a hacer? Voy a volver aquí a MySQL Workbench. Bien. Entonces, ID de servicio 1008, 1007, de 1008 a 1001 no existe. Entonces, quitamos estos. Guardamos todo eso. Y ejecutamos nuevamente. Estuvo. Entonces, la tabla. Voy a cerrar esto. Aquí también. Ejecutemos la tabla atención. Y tiene. Bueno, está mostrando mil registros. Pero hay más. Hay más registros. Aquí solamente muestra mil. Aunque aparece aquí todos. Qué extraño. Aquí le estamos. Ah, ok. Aquí dice limitar a mil registros. Limitar a 10.000. Listo. Ya tenemos datos en las tablas. En las tablas cliente, empleado, servicio, atención. Mencione usuario. Sí. En esas tablas. Atención, cliente, empleado, servicio y usuario. Ya hemos guardado datos. Las tablas como rol. Tipo atención y tipo documento. Esas tablas ya tienen pocos datos. Y se reutilizan en las demás. Ok. Tan, 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 tan. Bien. Qué hacemos ahora. Qué hacemos ahora. Quiero echarle un vistazo al contenido de la tabla servicio. Sobre todo a partir del registro 9. Precisamente a la fecha hora recepción y fecha hora entrega. Por ejemplo, miremos esta fecha. Dice 11.22. La recepción es el 22 de noviembre del 22. Y la entrega es una fecha antes. 20 días antes. Entonces, para no complicarnos con esto. Lo que haremos es tomar esta fecha y sumarle un valor entre 3 y 5 días. Y la fecha hora entrega la podemos dejar fija. Digamos a las 3 de la tarde. No nos va a importar mucho. Bien. Vale. Esa tarea la podríamos realizar en el siguiente video. ¿Habrá algún commit pendiente de realizar? Sí. Remoción de algunos registros de la tabla atención. Control Enter. Control P. Listo.